Buenas noches mis amigos Le traigo una historia cierta Esto le pasó al troquero Que le dio raíz a una muerta Ayer tarde me encontré A una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Va por allá con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo Marta, la traigo, Marta, la traigo Marta, la traigo, Marta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y la traigo muerta Pero de hambre No soy guapo, no soy feo Sino todo lo contrario Soy suertudo en los amores Sobre todo allá en mi barrio Ayer tarde me encontré A una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Va por allá con mi hermana Y me dio un besito ¿Dónde? Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo Marta, la traigo, Marta, la traigo Marta, la traigo, Marta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo Marta, la traigo, Marta, la traigo Marta, la traigo, Marta, la traigo Muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Noventa, sesenta, noventa ¡Gracias!